¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, van a matar a mi buena Todavía no me creo que te voy a hacer a Shinya Hay que ser peleada Hay que ser peleada con el mio No se porque esta basura se me quedó No se si reventarlo, la verdad que esta bastante violento Los Chanseys ¿Tienen evolución los Chanseys? Creo que si, ¿no? ¿Cydo lo capturo o no lo capturo? ¿Cydo? ¿De verdad es Cydo? ¿Ha tenido un Cydo? ¡Osalo! Estas obeso Chanseys Pucha, no deja avanzar Oh, mira que es eso Hay un Pokémon ahí raro Ah, ya, el Crowley No, ¿Cómo se llama este? ¡Horfish! Voy a atraparlo, no es por nada ¡Poque igual la ve! No se que vas a acabar de... Tortuixi esta evolucionando Mira, mira, mira ¿Dónde estás? No mames tan rápida Este que evoluciona ¿Dónde estás? Aquí en la entrada Bueno, en la salida Esto es como un Tortuix Ah no, pues mira, se ha cambiado ¿Ves lo blanco? Este que evoluciona No veo nada Ahí está Ahí está Bala, ¿qué es eso? ¡Mira un Poliweal! ¿Por qué es eso? O ya no es Poliweal No, aunque yo tengo... Ah no, este es hierba verde Yo quiero este weón Yo quiero este weón Para poder matar tu weón Poliweal, ven ¡Vame Charmander! ¡Oh Charmander! ¿Dónde estás? ¡Oh Charmander! Me conviene, amigo Ven aquí Poliweal No, yo había visto un Poliweal ¡Oh mira, un Raichu! ¿Es verdad? Sí, un... ¡Bank! ¡Raiichu! ¡Porque volvamos! ¡Se puede atrapar! ¡Polyweal, ven! ¿Dónde estás, Corfish? ¡O ven acá, Corfish! Te reviento, ah ¡Claro! ¡Manicio! ¡Oh no puedo darle! ¿Por qué no puedo darle? Creo que yo lo tengo ¡Quédate quieto, Corfish! Puta no... ¡Pucha! ¿A cuál estás atrapando tú? ¡Ahí está, perfecto, perfecto! Te va a reventar de un golpe a... ¡Scrash! ¡Pala mierda! ¡Cuánta violencia! Mira, estoy quedando albedito de una forma muy violenta ¿A cuál estás atrapando tú? ¿Dónde estás? Sí, acá... ¡Está yo bien! ¡Tengo Poliweal, tengo Poliweal ya! ¡No mames! Espera, 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 espera Esto me está gustando ya Esto me gusta más que Pixel, mamá Esto sería no me gustaba, la verdad ¡Ah! Un Pixel, un palteado, la fíjole ¡Oh, sí! ¡Esta serie sí me gusta! ¡Jajaja! ¡No vas a ver! ¡Ay, ya está bien hecha! ¡Oh, Sido! ¡Puta! ¡Era para atraparnos a Sido! Tengo un Corfish Este va a volver a las semillas ¿Dónde vas a subir? ¡Corfish! ¡Vamos! ¡He capturado un Corfish! ¡No me lo creo! ¿Cómo cambio? ¿Qué es un Corfish? No, ahí lo tienes, ¿eh? ¡Ah, un Corfish! ¡Un Pikachu, un Pikachu, un Pikachu, un Pikachu! ¡Un Pikachu, mira! ¡Un Pikachu! ¡Está creado! ¡Uno, ni mi por el de tres! ¡Se me va a violar! ¡Está 32 este de aquí, ¿eh? ¡Pero! ¡Pero! ¿Cómo saco mi Corfish? Me va a dar de ahí hijo Me va a dar así, crunchesín Ya vas a ganar a Corfish y voy a matar a este Sido ¡O muere con... o lo va a matar! ¡Qué cosa! ¡No! ¡A Sido lo mates, Sido también es fuerte! ¡Oh! Estoy que mató a Pikachu Lo quiero atrapar, weón Es que es nivel 32 ¡Ah, te voy a atrapar detrás! Con una pokebola normal y creo que no se joder ¿Puedo correr el goemón primero? Puto me va a matar No, 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 voy a sacar otro goemón Charmander B y revientalo Oh, ya no, que chile Jeje Que estás emocionado ya Es que estoy emocionado Uh, le quedo poca vida No ataques, no ataques, no ataques, que quiero la pokebola Ojalá que no me mate Cruza tu polla para que, para tapar al pikachu Vamos pikachu vete con papi Es crash Vamos, revientalo A Sai, ese Sai no es monseo Tiene jaqueca pe Es monse ese, ya lo va a matar No me lo creo Charmander, revientalo ¿Que level esta ese? Charmander es nivel 16 Ahora puedo aprender Dragon Rage Que voy a quitarle su... Oh, tengo pikachu nivel 32 Uy, estamos lesionando Cancel, cancel, cancel ¿Cuando? ¿Porque no quieres? No quiero, muy rapido ves Pa, 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 pa Yo viste lo mas rapido mejor Eso, 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 eso me sigue en la camara Es que es monk, no? Sabes que los pokemones te quieren Y cuando evolucionan cambian un poco No me vi O vieron Execute Acá los, los este, los huevos Execute palteo Que palteo, yo le vi Tiene mas huevos que tu Quien, quien saca, quien elige Elige, digo, dime un nombre que tenga Es decir, alguien que tenga Execute de su team de 6 nadie Es un palteo Es verdad Se quiere pokemon O ratata es el mas elegido Jajajaja Ratata es mas buco que el mismo Como, como uso la, la, la Suba también Como uso la, 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 para apurar Pau, y haz clic derecho nomas y esperas O una pelea ahora si pe, lloron Jajajaja No importa O mira que es eso Un day one Murkrow Ah son, son males Quiero aguas pero no se si estas Pelea, pe, ay Execute voy a pelear Toma, toma, toma Vamos a, vamos a, a mejor a O esperale, Execute son, son tipo Son tipo planta, voy a sacar otro Vamos a explorar pe Vamos, esperas hace rato Espérate, vamos a matar ese subnormal Envir Revienta lo Charmander, revienta Mira ves como lo revienta de un golpe Es muy violento, he escuchado de un Squarton o me parece No, no, no se, no, ese es de Execute Crep Execute ha muerto? Si, 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 la mato, la mato A todo mi Charmander que dice Oh que dice Execute es fuerte Oh, vamos a, a explorar Tengo que explorar, si, sino como Espérate, pez, tranquilo Esta serie va a acabar rápido Ya tenemos 3 Pokemones, ya estamos casi OPs Yo tengo 2, no más 2 Ah bueno, yo tengo 3 Yo cojo tranquilo, pez, no como otra gente Jajaja Yo me voy a hacer uno, pez Estoy que mato al Corphys ya O me va a matar o Que bueno O cuando matas a huevos me da huevos ¿Serio? Claro, pez Item Finder, que es esta, no? No se que se ve Tengo bastante madera, tengo Oh, que vergüenza, oh, mi Corphys ya ha muerto O como para, para buscar más Pokemones Digo, Pokemolas, no, es que se acaban En la tienda, pez Oh, me ha matado, que vergüenza Vamos a explorar plantas entonces Oh mira, un Snorlax ¿Dónde? ¿Se haría tantas? Acá, mira, mira Acá, mira, mira Acá, acá, donde estaba yo peleando Ah, te veo Oh, un Snorlax Oh, un Snorlax Sí, pero no es mío, ve Ahí está el Snorlax, mira No mames, tiene un Snorlax Acá está el Snorlax, mira Un Gastly Y ahí, acostado está el Snorlax, mira ¿El Gastly? A ver ¿No lo ve eso? Aquí veo el Snorlax, nada más Ah, la que ciego eres, ah Oh, llana Vamos, pegamos ¿Antas? Espera, te pego a curar, los pegan muertos Que vergüenza Mi Pokemones da vergüenza Los voy a botar, creo, el Water Y son de fuego No, uno es de agua, el Corphish y el otro Ya, vámonos, vámonos Oh, el Garado me está miedo Muy fuerte eso ¿Qué pasa? ¿Mi polla? No te crees El Garado está violento Ya ven tantas ¿Cuántas? 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 Oh, mira, un Fortress ¿Qué es eso? Pero tiene mucha vida aún Oh, pero en realidad, ahora que lo pienso Guiar a dos es fácil de conseguir aquí No es que los... Los Magikarps o cualquier cosa Volucen a rápido Oh, un Gastly Un Gastly Sí, sí, sí Ese es de un entrenador Vean por aquí, weón No, es un Gastly salvaje Voy a atraparlo ¿Y cómo sabes? ¿Dónde está? Porque dice... Salvage 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 Dice este... ¿Cómo se llama? Will Este Gastly va a ser mío Oh, un Snorlax Hace rato lo he visto Oh, me ha matado al Corphish Oh, qué raro Uh, vamos a ver si lo puedo atraparle, eh Oh, Charmander, vamos, debilitalo What? Lo mató de un golpe a mí No mames Pucha, Mario Hipnosis Vamos a dormirlo Al Snorlax Uh, se dormió Charmander, despierta Charmander, tú puedes Ya veo esta serie atrapando porque mueren nomás Nada de exploración Ahí está, perfecto, 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 perfecto No me mates, no me mates, no me mates, no me mates No me mates Tengo un Hengar así en mi equipo de seis Un Hengar siempre viene a mí Oh, le he atrapado, no me lo creo Tengo un Gastly ¿Está bien? El 18 Oye, este Snorlax es muy fuerte Nos damos Oye, ahí hay un Snow, Snow, Slowpoke ¿Cómo se llama? Slowpoke, ¿no? Tenía que intentarlo Le tiré a una Pokebola O tengo un Horfish Tengo un Charmander y un Gastly ¿Qué más vas a pedir, oh? Está que te mueres de envidia, ¿sí o no? Eh, ya ahora sí Hay que curar a otro Pokemon Y si no vamos a desplorarse Eh, ya curé, ya estoy curando Pero... Ya en las Corellas Tú que me digas o dame tu pack, no? Ya, pues ya Hay otro Gastly por aquí Ah, que es de noche, ve ¿Dónde estamos? Espera, espera Voy a curar mis Pokemones ¿Te curaste otro o no? En las Corellas, ¿dónde estás tú? Hay un Pikachu por allá ¿Dónde puedo comprar más Pokemolas? En el sitio Pokemon, ve, pucha En el sitio Pokemon no te compro, ve Ahí se va a curar tu Pokemon no más Un Hot Hot Voy a reventarle este Hot One ¿Dónde estás? ¡Vamos! 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 Hay que entenderlo bien, pez Después de cámaras creo que vamos a entrenar Eso, bro What? ¿Qué es Hot Hot? Ah, eso voy a... ¡Opeta a nivel 7! ¡El mío está en nivel 11! ¡Pero aparte sube de nivel, pez! El mío está en nivel 11 ¡Ja! ¡Op! ¡Nivel dice paltea! Ya lo maté, ya lo maté Ya lo maté, no me quita vida, oh Pobrecito Todo es porque va a montar más level 18 Digo, de... De 15 para arriba, oh Es que... ¡Tienes envidia, pez! Oh, que fan... Toma, dice... ¿Quién? ¿Qué cosa? No sé... No sé... Ya, subió a nivel, creo No, no subió a nivel Ya, vámonos, vámonos Es un gol, vale eso Ven, ven, ven ¿Dónde estás? Acá hay un pato, no te hay que me echa... No te hay que me echa... No te hay que me echa con los chances Oh, mira, su garado se han sacado Ya, su garado es muy grande, me da vergüenza Oh, ponte... Ponte las botas esas Las deportivas Y va más rápido, mira Corre Te da como velocidad Hay unas botas de cuero ¿Sí? Pero no las verdes ¿Las otras? Sí, sí, sí Oh, perdón, vamos más rápido Vamos, vamos Espera, se debilita haciendo No No sé No sé, vamos Mira un insecto, un Spinarak Lo mato Vamos, vamos Vamos, yo no... ¿Para qué sirve la espada? Mira, estos... Pineco Ah, no, estos son debiles ¿Pineco paltea? ¿Para qué sirve la espada? Si no nos podemos usar entre los otros ni los Pokémon Verdad, nos vamos a buscar una cueva Pero yo siempre a mí me gustan las cuevas porque son oscuras ¿Pamiliar? O van a matar a ese Spinarak ¿Dónde estás? Eh... Siempre nos partamos malicia Espera, te voy a matar a un Spinarak Un ratito, ratito Quiero subir a mi Corpius, pero quiero que suma de nivel Ah, suma Acá hay en la entrada No sé qué... ¿Qué es esta Spinarak? Qué vergüenza esta Spinarak Me voy a ir arriba a las montañas a ver qué hay Yo estoy acá en la montaña, ¿me ves? Sí, sí, sí Estoy acá pidiéndolo O no te pongas la armadura mejor para verte, Pepe Para reconocerte Mmm... Bote las botas nomás Ya... Mmm... Piensa que me está asustando el Spinarak con tu cara Por aquí... Por aquí no hay Pokémones, eh Ah, me ha dado monedas Estas monedas para qué sirven Ah, de repente es para comprar este... ¿Cómo se llama? Eso, Pepe, Poképolas ¿Dónde estás? Atá, 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 atá No, no voy a por ahí, no hay nada Entras Espera, acá hay un Pineco Lo voy a reventar, ¿no? ¿No hay nada? Si hay, ¿no? No hay nada Mejor es por la ciudad Por aquí ¿Dónde estás? En la ciudad En la ciudad, en la ciudad Venga, en abajo Estoy yendo, Pepe, tranquilo Ah, te digo bueno ¿No ves Poké está en la vida si o no? Eh... No sé Es que ahora mismo no sé qué cosa sigue Porque hemos salido ya Y ahora no sé dónde entramos que ir No son ellos, sino las instrucciones Son ellos Hay un libro que dice que es Y... El primero es PartyMenu Y ahí hay bastante gente, ¿eh? Por cierto, dejamos el IP o no la dejamos Ah, podemos crear una Party, mira ¿Sería o cómo? Invite a player Y ahora... ¿Qué apes? Name... Eh... Ok, quédate quieta Tengo que escribir el nombre Y... Y acepto, ¿no? ¿Cómo acepto? Invite your party No sé, no te llevo nada en el chat Has invited you to join the party The Dark 28 Entra, entra, entra Click, click Ya, pero que modo, te... Party asset Supongo O... ¿No te dice qué hacer? No, no me dice nada No, no me dice nada No, no me dice nada Hot, 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 hot ¡Ahí es un gimnasio! Andame Este de acá ¿Eres un gimnasio? ¡Ah, la verdad! ¿Y si entramos? Ni que ando, ¿no? No, nos van a reventar o... A ver, hay que probarte Mira... Level 60 Level 65 What the fuck? Level 95 Level 100 Ese no, da miedo Rock Electron ¿Qué? ¿Este no es un gimnasio o no? ¿Cómo que no? Ghost Elite Así, ¿no? Voy a entrar en esta, a ver el de Roca Torul-torul-tororon Torul-torul-torul Oh mira, ¿qué es esto? ¡Execu! ¡Venga el de Roca! ¡Venga el de Roca! ¡Entra el de Roca, ya! Se puede matar... Que pasa Nos podemos matar, todavía No. No sé por eso, pero ven Hay quebrirlo Pero aguanten a mi Gastly ¡O Gastly! Arribiente este perdedor Lo que da's.. Mejor de primer generally se lo vamos a dejar para... Para otro capítulo Porque llevamos como 20 minutos Y... si quieren mas pues tu vas a dejarme un reto de likes claro pez, reto de likes yo no se pero pero bueno espero que les haya gustado like y sus comentarios y nos vemos en el proximo video chao